¡Levanta! ¡Aún no es tu hora! ¡Oye! ¡Te vas a poner bien! ¡Dios, pero si estás mejor que yo! ¡Joder! ¡La explosión se ha cargado al comandante! ¡Tenemos trabajo! ¡Es nuestro deber, pero...! ¡Aterrizaremos en un minuto! Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. ¡Tengo más información sobre la primera oleada! ¡Todos han muerto o desaparecido! ¡Estamos solos! ¡Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo! ¡JTF-68 a torre! ¡Diviso Hudson! ¡Sí! ¡Llevo a dos agentes de The Division! ¡La explosión fue su bienvenida! ¡Recibido! ¡Despejado! ¡JTF-68! Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti, no hay otra. Dios quiera que tenga razón. ¡Bienvenidos a Hudson Pears! ¡No sé qué pretendéis conseguir con esto! ¡Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla! ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. ¡Nadie se va a rendir! ¡Recuperaremos la ciudad! ¡Coge lo que necesites! ¡Ahora nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! ¡No hay muchas opciones de vídeo que tiene el juego! Bueno, en este sentido es completísimo. Ya como estáis viendo, los controles los podemos tocar todo lo que queramos, configurar las teclas. Luego aquí tocar la resolución. La velocidad de actualización. Si queremos pantalla completa, ventana. Opciones más o menos típicas. Imprescindibles dentro de lo que si se quiere tener una buena conversión de un juego para PC. Y luego llegamos aquí a las opciones gráficos. Que tenemos aquí para tocar hasta prácticamente la última opción de vídeo que tiene el juego. Porque es que nos dejan tocar absolutamente todo. Y todas las opciones siempre tenemos distintos grados. Todas son muy modificables. Por lo que en este sentido se nota que Ubisoft ha cuidado mucho esta versión. Pero mucho, mucho. Bueno, ya lo estáis viendo en pantalla todas las opciones de vídeo que tiene. Que no son precisamente pocas. Bueno, con esto debería de funcionar en un gran número de equipos. No debería de haber especiales problemas para que cualquier PC de gama media alta en adelante haga funcionar el juego de forma fluida y con unos gráficos decentes. Eso sí. Ya os voy advirtiendo de que hace falta un equipo muy potente si lo que queréis es moverlo con todas las opciones al máximo o al menos en alto. Es un juego muy exigente en ese sentido. Pero vamos, como estáis viendo, podemos estar un buen rato aquí tocando hasta que encontremos una configuración que se adapte a nuestras necesidades. Y consigamos que se mueva bien y se vea perfecto. Luego, aparte de gráficos, no son los únicos ajustes que nos deja el juego. Como ves, también podemos modificar la interfaz de usuario como queramos. Podemos más o menos colocar dónde queremos que vaya cada medidor, el tamaño que tiene. Es una auténtica pasada en ese sentido. Luego también tenemos toda la información que nos aparece en pantalla, qué queremos que nos digan, qué no, la opacidad que queremos que tengan para las ventanas de chat u otro tipo de ventanas, qué notificaciones queremos. Ya digo, es una auténtica pasada. En sonido tampoco va a ser, no va a ser menos. También tenemos muchísimas cosas para configurar, desde las opciones de chat de audio hasta las distintas entradas de sonido que queremos tener. Los idiomas, esto es algo que agradezco muchísimo porque podéis coger las voces, por ejemplo, originales en inglés y poneros los subtítulos. No hay ningún problema en ese sentido. Los periféricos que vais a utilizar para jugar, incluso poneros ayudas para el teclado. Para los teclados LED y que os hagan una buena ayuda con un mapeado de los controles. Una versión cuidadísima en ese sentido. Hay muchísimas opciones. Y vamos, ya para ser una beta, al menos por lo que he estado jugando y lo estáis viendo ahora mismo, el juego se mueve muy bien. No he detectado en ningún momento problemas de rendimiento. Y bueno, lo que estáis viendo ahora, lo habéis visto antes, mientras estaba configurando las opciones de vídeo. Ya está todo al máximo. Así que estáis viendo cómo se ve el juego en lo que sería su mejor versión y su versión más potente. Y ya como estáis apreciando, no es lo que se mostró en el E3 del 2013. Se nota que han habido recortes gráficos, pero igualmente sigue siendo un juego que se ve muy muy bien. Especialmente a mí una cosa que me está llamando mucho la atención es la distancia de dibujado. Es buenísima. Se ve prácticamente hasta el fondo. No he detectado popping de ningún tipo. Y en ese sentido da una sensación de juego muy sólida. Luego también la iluminación se nota que es algo que también se ha cuidado mucho. Es algo que iréis viendo a lo largo del vídeo, que os voy a enseñar cómo se ve Manhattan según la hora del día. Porque aquí tanto el tiempo como el clima es totalmente dinámico. Y vais a ver cómo ahora sí, porque estamos aquí de noche, con una ligera nevada, la cosa cambia mucho si a lo mejor es de día o si estamos dentro de una tormenta de nieve. Las texturas también están muy cuidadas. Tienen muy buenos efectos. Es especial cuando entran en el juego como explosiones. ¡Jefe, responded! ¡Restando señal! ¡Anaviso completo! ¡Enviando cordilladas! Las animaciones de los enemigos en concreto no me terminan a mí de convencer demasiado. Hay también algunos detallitos que se notan que no son tan buenos como pudimos ver en el trailer de D3. Bueno, la forma en la que se encierran las puertas de los coches, ahora lo vais a ver. Bastante más rígida. No es una animación tan natural, pero vamos. Y además, ya digo, es algo que podéis ver por vosotros mismos. El título se ve bastante bien. Y bueno, aquí ahora hemos cambiado de iluminación. Estamos de día, pero hay como una ligera niebla. En este sentido, pues sí, sirve un poquillo para tapar los fondos. Pero está justificado a nivel de ambientación y argumental. Es una niebla puesta porque sí para ocultar de forma premeditada. De hecho, hay momentos en los que cuando está todo despejado se ve perfectamente hasta el fondo. Y bueno, ahora mismo estamos en una tormenta de nieve. No demasiado intensa. Pero como veis, la visibilidad se reduce muchísimo. Algo que también afecta a la jugabilidad. Porque a lo mejor estáis avanzando. Y si la tormenta se intensifica es que no veis absolutamente nada. Más allá de dos metros. Entonces os pueden aparecer enemigos que, especialmente en los tiroteos, los hace bastante divertidos e entretenidos porque es que no estás viendo. Tienes que guiarte por donde te vienen las balas y buscar a los enemigos. O incluso usar habilidades que te permitan señalarlos para tenerlos siempre localizados. Realmente cuando entran este tipo de efectos atmosféricos es cuando el juego se muestra más espectacular. Fijaos ahora que, por ejemplo, no muestra tanto la ciudad a tanta distancia y tal. Pero crea una ambientación perfecta. Una ambientación genial. Está en mitad de una manjata nevada y destrozada por los acontecimientos que han ocurrido. Y lo cierto es que en ese sentido no se le puede poner ninguna pega al juego. La ambientación está muy lograda y lo que es el apartado técnico también acompaña. Y el artístico no se queda atrás. Así que no creo que The Division vaya a ser un juego que se le vaya a poder criticar sobre todo lo que es el apartado gráfico. Que quizás no llegue a los niveles que en un principio se prometieron. Pues no, no llega a eso. Pero tampoco se queda especialmente lejos. Y es de lo mejorcito que se ha lanzado desde que empezó la nueva generación. Como veis, la tormenta ha mainado un poco. Y ahora hay bastante más visibilidad que antes. Podéis ver el sistema de iluminación. Lo bueno que veis como se va filtrando por ahí al fondo la luz. Ya digo, en este sentido está un juego muy conseguido. Y como veis, la conversión a PC es buenísima. Creo que todavía no es el producto final. Así que todavía incluso puede mejorar más de cara al lanzamiento. Incluso mejorar también el rendimiento y la optimización. Pero que ya digo, que ya es bastante buena. Y sobre todo, al menos a mí me sorprende porque... Hacer un juego de Ubisoft que siempre ha tenido ciertas polémicas con los juegos para PC. Especialmente con la saga Assassin's Creed. La verdad que esto es de lo mejor que ha sacado para compatibles. A ver, se está clareando más. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que es un interior. Que podáis ver cómo son los interiores. Especialmente los de la historia principal, que son los más cuidados de todos. Lo que he estado hablando antes de la iluminación. Aquí se nota especialmente la forma en la que se proyectan las sombras. Cómo un solo foco de luz ilumina y da un ambiente tan especial. Está muy, muy conseguido. Y aparte que se nota también que al ser interiores los han podido trabajar más. Y están más detallados y tienen más elementos. Si os lo estáis preguntando, estoy jugando en un i7-2600K. Con 16 GB de RAM y con una tarjeta gráfica Nvidia 980 GTX. Y bueno, así al menos he conseguido moverlo. Bueno, ya lo estáis viendo. Que todo se mueva bastante bien a una resolución de 1080. Con sus 60 imágenes por segundo constantes. Si me van bajones, quizás en algún que otro momentillo, cuando los efectos climáticos se notan de forma muy intensa, quizás ahí sí que he notado una pequeña pérdida de FPS. Pero nada especialmente reseñable y que incluso con todas las opciones de vídeo, con que toque un poquillo, me lo puedo evitar. Y vamos, estamos hablando de una pérdida de entre 3 y 5 FPS. Que tampoco es algo especialmente preocupante. Y vamos, estamos hablando de una pérdida de FPS. Lo que me conviene comentar es que los controles con teclado y ratón me parecen realmente buenos. Están muy bien adaptados. Además, la configuración por defecto es genial. Tiene todas las teclas más o menos en sitios que tienen sentido, que estén ahí y que son muy fáciles de acceder. Y bueno, yo siempre voy a defender que con un ratón se apunta mejor, pero esto es cuestión de cada uno, del acostumbrado que esté a jugar con mando o con teclado y ratón. Y en mi caso no tengo ningún problema apuntando con esta configuración. Como ya digo, la iluminación es bastante buena. Ahora, por ejemplo, no está anulado como antes y se sigue viendo hasta el fondo de los escenarios. La sensación visual que transmite es muy diferente a lo que he enseñado antes del juego. Bueno, espero que me haya servido todo esto para haceros una buena idea de qué es lo que podéis esperar de esta versión del juego. Tanto a cómo se ve a nivel gráfico con todas sus opciones al máximo, como de rendimiento, de opciones de vídeo, de controles, todo lo que he estado comentando a lo largo del vídeo. De todas formas, os recuerdo que esto es una beta. Todavía quedan un par de meses antes de que se ponga a la venta la versión final. Así que todavía existe margen de mejora para que esto incluso tenga un rendimiento mejor. Bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.